Bueno, estamos de regreso. Seguimos en el tema migratorio. Nos ha ocupado mucho y nos seguirá ocupando a lo largo de los próximos meses, sin duda, este tema. Y en Zona Franca hemos tenido una relación... Ya se cayó algo, pero bueno, no pasa nada. Hemos tratado de tener una relación fructífera, darles espacio, escucharlos, saber qué está pasando, con diversos líderes de los guanajuatenses que viven en los Estados Unidos, gentes que históricamente han encabezado esfuerzos de esas comunidades por hacer cosas en Guanajuato, en sus propias localidades, por también facilitar la vida a quienes llegan allá. Bueno, pues a veces llegan sin papeles y sin nada, por garantizarles sus derechos mínimos, por ayudarles a encontrar soporte, trabajo, etcétera, este trabajo migratorio que hace falta, que los Estados Unidos no podrían estar sin la llegada de los migrantes que hacen mucho trabajo, que ya la fuerza laboral norteamericana no hace. Bueno, pues por eso nos llamó la atención lo que dijo el presidente municipal de San Francisco del Rincón. Hay que ser claros, el presidente municipal de San Francisco del Rincón dijo textualmente que no todos los que venían, venían a trabajar, que algunos podrían venir a delinquir. Dijo, no todos son gente trabajadora. Bueno, el tema cuál es, el tema es mezclar ambos discursos, mezclar como lo hace Donald Trump, por eso dijimos, o lo llamamos eufemísticamente con algo de sorne, de sarcasmo, a Ismael López, el Trump de San Pancho. Y esperamos que aguante Vare, que no tenga la piel delgada, porque así es este tema. Si dice una cosa que es sujeta a crítica, también se vale que esta crítica sea sarcástica y defendemos esta vertiente del periodismo también. Reacción no, no le gustó que le dijéramos el Trump de San Pancho. Trump está muy satanizado en estos tiempos en México y particularmente también en la comunidad migrante. No es para menos si los está amenazando con cambiar sus estilos de vida. El tema es no mezclar ambos discursos. Un tema es que son los migrantes que corren el riesgo de ser deportados contra su voluntad, porque no creen que quieren regresar a México. Se fueron de aquí por la falta de oportunidades. Y otro tema muy distinto es la de quienes violan la ley en México y en los Estados Unidos. Ismael López está viviendo en San Francisco del Rincón un auge de la criminalidad y no lo vemos siendo muy eficiente para combatirla. Así que iría a pedirle a los diputados que endurezcan las leyes. No parece una buena solución cuando él no logra ni siquiera tener un jefe de policía estable en San Francisco del Rincón. Lleva tres cambios y creo que ahorita está a cefala la Secretaría de Seguridad de San Francisco del Rincón. Bueno, en ese sentido pues vamos a tener opiniones de lo que está pasando y la primera de ellas sería con Omar Silva, quien es abogado y es activista en el terreno del apoyo a los migrantes en los Estados Unidos, sobre todo a lograr tanto una reforma migratoria allá como también desde México apoyo para esto. Omar, muy buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Sí, Arnoldo, aquí lo escucho muy bien. Qué bueno que ya podemos también hacerlo por Skype y poderte ver. Bueno, pues ya se arrepintió un poquito Ismael López y dice que no, que los migrantes sí son trabajadores y que no quiso decir lo que sí dijo. Está conmigo también Carmen Martínez, reportera de Zona Franca, quien bueno, pues ha estado en contacto con muchos de los liderazgos en los Estados Unidos, ya es su fuente informativa el tema migrante, y también aquí, porque ya empiezan a moverse algunas cosas en las universidades, por ejemplo. Hoy liberó tu foro sobre este tema. Y para conversar los tres, Omar, sobre lo que está pasando, más allá de lo que dijo el alcalde, esta peligrosa vertiente de caer en la trampa de Donald Trump, de criminalizar a los mexicanos. Hola, Omar, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué nos dices tú? ¿Cómo vieron allá esto? Pues mira, Arnoldo, la verdad es que el día de ayer, cuando pudimos leer la nota, nos causó bastante coraje, no asombro, porque frente a 46 presidentes municipales, el alcalde de San Francisco del Rincón, pues fue contundente. Y yo creo que es la idea y es la visión de los demás presidentes municipales de cómo nos ven a los migrantes. Ayer inmediatamente nos pusimos en contacto con don Ángel Calderón, con Hugo García, con varios líderes que están dentro de la congeladora, Arnoldo, y digo dentro de la congeladora, porque al no pertenecer a las ideologías políticas del gobernador, automáticamente somos discriminados para poder dar opinión. ¿Tú quieres decir que en Guanajuato solo se ayuda a los migrantes que se identifican con el PAN y a los demás no? Exactamente, Arnoldo. Y esto viene, ya son, sí, ya, este es su quito informe. La verdad es que en cuatro informes que hemos leído, en el tema migratorio, sí, textualmente, lo digo, el gobernador ha mentido, en el tema migratorio no hay nada. Quienes nos estamos moviendo, Arnoldo, para poder encontrar herramientas preventivas somos nosotros. Quienes están poniendo la cara con las autoridades y quienes también recibimos a veces este tipo de comentarios es de parte de las autoridades, pero no tan duras y tan marcadas como lo leímos el día de ayer. A ver, yo tuve todavía el... Quiero decirte, Omar, te interrumpo un poco, ya hay algunos deslindes, tú dices los 46 presidentes, dudo mucho que a estas alturas Ismael López tenga el apoyo de varios de sus colegas, pero por ejemplo, los diputados del PAN en la Comisión de Atención al Migrante en la Cámara de Diputados, donde está Verónica Orozco como presidenta, diputada por Jaral, ya dijeron que ellos no comparten esto y que los migrantes de Guanajuato ellos los conocen y que son gente trabajadora. Entonces empieza también a quedarse solo este discurso, lo cual me parece importante, ¿no? Sí, Arnoldo, pero mira, en los próximos días se está dando aquí en Facebook y en las redes que viene una diputada federal del PAN y va a Chicago. El día de antier estuve yo platicando con un paisano en Chicago que es Chef Víctor. Me comenta que la casa está cerrada, Arnoldo. ¿La casa Guanajuato? La casa Guanajuato. Entonces, ¿para cuándo las abren? ¿Para cuándo vienen ellos? ¿Quién es esta diputada que va? Ay, déjame, lo estuvo publicando. No es Verónica Orozco, porque ella es diputada local. No, es una federal, panista, que está en la Comisión de Asuntos Migratorios. ¿No recuerdas tú? No, a lo mejor no es de buena juventud. Alejandra Reynoso. Sí, Alejandra Reynoso. Alejandra Reynoso. Pero me comentan que la casa está cerrada. ¿Cuál es el trabajo que tenemos del instituto? No hay trabajo por parte del instituto. De los diputados locales no hay trabajo. Lo único que vemos es siempre se están reuniendo y se están reuniendo para tomar medidas, para tomar medidas, pero hasta este momento no han llegado ninguna de las medidas. Entonces, ayer hablando con Arcadio y con don Ángel. Arcadio Delgado. Concluimos, Arnoldo, de que a nosotros nos gustaría debatir tanto con la gente del instituto, con el mismo secretario de Desarrollo Social, con los mismos diputados locales y federales el tema migratorio y presentarles los números que en México y en el Estado no se dan a conocer y cuánta bibliografía hay y estudios presentados por autoridades en Estados Unidos con respecto a las cifras del sistema de prisiones de Estados Unidos. Y se van a dar cuenta cuántos criminales pueden llegar al Estado, en qué prisiones se encuentran. Nada más que hay un artículo que viene en español y otro que viene en inglés, Arnoldo, y no lo van a leer. Y otro tema que tratamos ayer es ¿por qué no tienen asesores dentro de sus equipos para tratar estos temas? ¿Por qué no se acercan con nosotros? Hemos visto capacitaciones por parte del instituto. ¿En qué los van a capacitar, Arnoldo? ¿En qué les guste o no les guste? Nosotros tenemos esa información, tenemos esa capacitación y lo hablábamos ayer con don Ángel Calderón. Lo que pasa es que son arrogantes, lo que pasa es que son soberbios y ellos quieren mostrar que saben más que nosotros, pero no es cierto. No, bueno, aquí lo mejor sería ponerse en sintonía a todos, porque de por sí el enemigo es bastante fuerte, Omar, como para que todavía estemos divididos, ¿no? Efectivamente. Nosotros hemos tratado de hacer mucho acercamiento, Arnoldo. Yo te voy a hablar por mí. No he podido, ¿por qué? Porque ya me lo han comentado que cada opinión ahí o que cada opinión que va en contra o que ataca al gobernador, pues es casi, casi congelarlo. Le pasó a don Ángel Calderón. ¿Cuánto tiempo viene trabajando con el PAN y de repente suelta una opinión que va en contrario a la figura del gobernador? Y de repente... Pero una crítica, ¿no? Se debería valer la crítica. Creo que sí, son bastante intolerantes. Omar, aquí está conmigo Carmen Martínez, hoy estuvo en Libero y ha estado también hablando con algunos de los líderes que tú mencionas y con otros y me gustaría mucho que nos dé su punto de vista del panorama de cómo, bueno, cómo se vio lo que pasó ayer con Ismael, pero también cómo se está viendo el panorama general de la situación, si te parece. Y esta aportación que se dio hoy en Libero que me parece importante que empiecen las universidades locales también a involucrarse con este tema. Claro. Hola, Omar, buenas tardes. Y, bueno, sí, platicamos con algunos inmigrantes, particularmente con Hugo García también que nos decía que este comentario hecho ayer por Ismael López había generado mucha molestia en los líderes migrantes y también en muchos migrantes que están en diferentes puntos de Estados Unidos y que él lo que sugería más bien ahora ya al gobierno y a los 46 alcaldes era tener un debate público con algunos líderes migrantes, o sea, confrontarse líderes migrantes con alcaldes para que los líderes tuvieran la oportunidad directa de decirle a los gobernantes aquí en Guanajuato en particular cuáles son las necesidades que tendrían las personas que están en riesgo de ser deportadas o que eventualmente terminarán siendo deportadas. Porque, pues, menciona que, un poco parecido a lo que dice Omar, que no hay un plan, Que todos se lo llevan entre reuniones, ya hicimos otro curso, vamos a implementar un programa, pero nunca terminan por aterrizar ideas. Entonces, la exigencia que hace también, Hugo, es esta situación de poner ya un plan en concreto, un plan en marcha y más que hacer una crítica, pues, que no sea positiva a los migrantes, escuchar de manera directa la opinión que ellos tienen y poder, pues, ya generar un plan en conjunto, ¿no? Más que confrontarse, él decía, pues, pues, vamos a debatir, pero al final sacar una opinión en conjunto. Bueno, a ver, pero Omar y Carmen, no estamos gastando mucha energía social en la ruta equivocada, va Ismael López, alcalde de San Francisco del Rincón, a pedirle a los diputados que legislen sobre endurecer penas. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Las penas que hay serían suficientes si se aplicaran y si se investigara bien. Bueno, dos, tú dices un debate, ¿no sería mejor una mesa de trabajo para ponerse de acuerdo? Hay recursos escasos en México, hay muchas necesidades, el tema de la migración recibe un presupuesto bajísimo, irrisorio, casi no más pagan el sueldo de los burócratas que están ahí, que no son muchos. ¿No sería mejor trabajar en serio para tomar decisiones prácticas, rápidas y que impacten en la realidad? Porque nos va a alcanzar este tema, digo, Trump se está organizando, pero están contratando ahorita, sin mal no recuerdo, 150 mil nuevos oficiales de ICE y también guardias para la frontera y eso va a significar un impacto fundamental en las políticas de expulsión de mexicanos indocumentados y no solo mexicanos. Entonces, mejor trabajar en lo que deberíamos que impacte la realidad para no andar en el tema del debate y no andar en el tema de reformas legales que luego no sirven para nada, Omar. Yo creo que sí, estás correcto, Arnoldo, yo creo que esas mesas se tienen que dar. Mira, ahorita a las 10 de la mañana lo que tú comentabas, tuvimos una reunión en el Departamento de Justicia del Estado de California con organizaciones representantes federales y locales. Aparte de este personal que se va a contratar, Arnoldo, el gobierno federal está contratando empresas privadas para el tema de los brazaletes que se le van a poner a muchos, a muchos paisanos que van a ser capturados, que quisieran, que quisieran pelear un caso. Pero adicionalmente fue bien claro el representante del USCIS al decir que la encomienda es la deportación independientemente del estatus migratorio. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene un DUI, un ticket por manejar bajo la influencia del alcohol y pagó su pena, se va a exponer a ser deportado. Nosotros lo que platicamos ayer con Hugo es ese tema, hablamos de debate, Arnoldo, porque sí queremos debatir algunos temas y alguna mala información como es este de cuántos presos hay mexicanos hay en las prisiones, pero también hemos buscado entrar a los diálogos para poder trabajar con el instituto, para poder trabajar con el mismo gobierno estatal, para dar a conocer algunos programas preventivos que pudieran ayudar a los paisanos a resentir el tema de la repatriación, pero hasta este momento no hay respuesta. Don Ángel dice que si vamos a México, vamos a México. Arnoldo, ya estuvimos en contacto con el padre Solalinde para empezar también estas mesas con él. entonces, nosotros estamos abiertos, pero que sí se nos tome en cuenta a todos, a todos en específico, si somos panistas o no somos panistas, bueno, eso es una cuestión completamente diferente, lo que nosotros vamos es al ser migrante y tenemos mucha información que nos gustaría proponer y dar a conocer. ahora el tema hablas de recursos y tienes toda la razón. ¿Para qué la gira, Arnoldo? ¿Para qué gastar recursos públicos en una gira para venirnos a decir que se está trabajando, para que nos dé una sonrisa, para que apapache a quienes está mejor que ese dinero se pueda gastar en quienes no puedan comprar su boleto de avión, que te aseguro que aquí nosotros mismos nos lo pagamos, para ir a estas mesas y que estén los diputados locales, los federales, los representantes de gobierno para empezar a implementar estos programas y estas medidas que van a resultar, Arnoldo, porque sí van a resultar estas reuniones a las cuales nosotros nos estamos presentando. Aquí debería de estar presentándose gente del instituto para tomar nota, para llevar a México, para compartírsela a los presidentes municipales. Pero no hay comunicación, parece, ¿verdad, Omar? Déjame que te platique, Carmen, lo que pasó hoy en Libero, porque también creo que es importante que lo escuches con algún académico por ahí que estuvo presente y activista, ¿verdad? Sí, ahorita digo exactamente el nombre porque era la primera vez que platicábamos con él, ahorita lo busco aquí. La Ibero, en general, el Ibero León hizo una rueda de prensa para anunciar que tendrán también acciones de ayuda o de colaboración para las personas que están en riesgo de ser deportadas. Van a instalar dos oficinas en comunidades aquí en el municipio de León para atender a los familiares de personas que estén en riesgo de ser deportados. Aquí en estas oficinas va a estar el abogado John Nowell, que es coordinador del programa de estudios de migración de la Ibero León y él es abogado en Estados Unidos y es que sabe un poco de legislación, sabe mucho de legislación, no es especialista en materia migratoria pero sí sabe por dónde se puede ir asesorando. Él lo está dando a su seriedad gratuita a las personas que sí lo soliciten y la Ibero también se comprometió por el lado académico a tener mayor facilidad para que los jóvenes que regresan posiblemente con sus familias puedan ingresar a la universidad aunque no tengan todavía los papeles completos para hacer la revalidación de materias lo mejor posible y también van a estar dando cursos de inglés y de español en algunas comunidades y ahí mismo en la Ibero León para las personas hijos de migrantes guanajuatenses que se fueron hace 20 años pero los jóvenes no saben hablar bien el español o tienen algún tipo de dificultad para poder ponerlos al corriente y entonces sea una acción conjunta. Esto lo hace la Ibero menciona que están coordinados o ya manifestaron esta intención del Instituto Estatal de Atención del Migrante Guanajuatense pero van a estar trabajando más bien de manera paralela y lo que comentaba este abogado John Nowell sobre el tema de Ismael García y este comentario que expresó pues al principio quiso rehuir un poco a la declaración dijo que no conocía bien en qué contexto le había dado que no había leído la declaración y finalmente termina asegurando que si el gobierno de Guanajuato no les da una seguridad a los migrantes que regresen una seguridad económica de empleo también de educación ellos pueden ser blanco fácil del crimen organizado es decir que los puedan jalar para estar trabajando en grupos delincuenciales considerando que a lo mejor el ingreso que están ganando en Estados Unidos no va a ser equiparable que puedan tener aquí en México y que pues tienen algún tipo de aptitudes como saber inglés como tener más resistencia a algunos conflictos eventuales de la vida por ser migrantes y los niveles de adaptación que tienen puedan ser como personas que pueden ser captadas por el crimen organizado entonces bueno eso es lo que él comenta como ves Omar yo le he comentado un poco a Carmen que me parece muy injusto esa idea es espectacular pero si tú platicas con don Ángel Calderón eso se lo dijo al gobierno de Miguel Márquez desde hace mucho tiempo le dijo deportaciones masivas va a traer contigo que si no hay trabajo que si no trabajamos con los niños van a ser presa fácil de quien les pague un mejor dinero entonces nosotros traemos ya también en ese tema y trabajando con don Ángel algunos lineamientos en los cuales le podrían servir al instituto entonces estos temas ya se han tocado una y otra vez cuando vienen cuando se reúnen con la gente del instituto cuando nos reunimos nosotros para platicar que podemos proponer estos temas van hasta dentro del planteamiento que se le hizo desde hace mucho tiempo de la creación de la secretaría de asuntos migratorios Arnoldo y dentro de esa secretaría vienen estas políticas públicas que son de carácter binacional trabajar con universidades encontrar los enlaces encontrar los enlaces con los gobiernos municipales también para la generación de empleos tanto aquí como de aquí hacia México entonces ojalá y si se pueda dar ya una mesa de trabajo nosotros estamos puestos Arnoldo pero surgen otras voces surgen otras voces como estas de las universidades yo creo que es importante sumarlas y yo creo también Omar que le decía un poco a Carmen que me parece que no debemos generalizar digo no todo mundo en una situación de desesperación se suma al crimen organizado también hay también hay valores también hay gente que ha aprendido a trabajar que quiere estar en paz y en calma que quisiera regresar a los Estados Unidos y yo creo que es muy peligroso pensar que todo mundo podemos ser presa de ese tipo de tentaciones por un asunto de necesidad ahora a la gente a la gente Arnoldo que tiene antecedentes aquí ponle que si los agarraron porque manejaron bajo la influencia del alcohol pero posterior a esta sanción que tuvieron y a esta experiencia ya no ya no han volvido a recaer y se pusieron a trabajar pero ahí tienen el antecedente entonces esta gente pues es poco rojo aunque ya no beban aunque ya lleven una vida honesta aunque sigan trabajando aunque ya estén llevando sus vidas normal estos paisanos van a ser poco rojo y no porque regresen a México ya son criminales ahora la delincuencia ya está en casa Arnoldo la delincuencia ni se va a incrementar con las posibles deportaciones masivas voy a leer algunos comentarios que nos hacen Omar porque es importante también la gente que nos escribe Félix Alberto Cardona nos dice que las autoridades de México de Guanajuato son insensibles al no reconocer que el problema migratorio surge por la omisión de los propios planes gubernamentales y la falta de empleo dice que los guanajuateses son trabajadores en cualquier lugar y también Javier García nos dice que qué bueno que los migrantes no regresaron hace tres meses si no ya los estarían culpando de la inseguridad en San Francisco del Rincón que se ha incrementado mucho en las últimas semanas don Ángel Calderón le damos la bienvenida el tema está escuchando un saludo y bueno Omar te agradecemos mucho este enlace vamos a seguir platicando platicamos ayer y hoy pero era necesario que hoy suman las remesas dos mil cincuenta y cinco millones de dólares nada más en enero entonces pues ahí están los delincuentes como dijo el presidente municipal de San Pancho así es chambeando duro ¿no? y manteniendo familias acá y también este programas la economía del estado ayudándose mucho y a los representantes de las casas acá un salario de dos mil quinientos dólares para que estén cerradas y para que no pueda uno ir a proponer y digo si gustan mandar a algún periodista de ustedes Arnoldo a Los Ángeles para que vean qué tipo de casa es cómo está la casa es un inmueble que se está cayendo a ver no necesitas mandar a un periodista ayúdanos tú por ahí tomale unas fotografías y mándanos las sí y le voy a decir a Víctor que también te envíe lo de Chicago él me lo dijo y tengo la conversación donde dice es periodismo ciudadano Omar y nos pueden apoyar mucho digo nos encantaría ir pero pues también no hay tiempo y ojalá no se haga esa gira Arnoldo ojalá mejor el gobernador tenga la sensibilidad para formar estas mesas incluyéndonos a todos no nada más a sus grupos que estén las universidades que es lo que queremos y aparte pues que ojalá en su quinto informe hable con números reales de cuánto es la gente que ha mañana van a estar atentos imagino Omar al informe claro que sí y hablamos después para comentarlo también ¿no? por ahí de viernes o lunes te hablamos para ver cómo lo vieron claro que sí muchas gracias Arnoldo y un saludo y esperemos estar pronto trabajando con las universidades también ahí en Guanajuato gracias por el enlace gracias bueno está Omar Silva está en California no sé en qué parte de California en Santana en Santana sí Carmen algo más pues esta información también si a la gente le interesa al rato vamos a estar publicando todos los detalles de cuál va a ser el apoyo del Ibero León es apoyo de manera gratuita y pues pueden estar teniendo una asesoría jurídica muy bien muchísimas gracias vamos a una pausa regresamos tenemos temas ambientales